Bueno, bajamos de la gruta, un lugar muy bonito, una altura exagerada, pudieron ver que se puede ver todo el pueblo, los edificios y aquí en la esperanza de Tibucaja sobresale y llama la atención de estar aquí relajados, es el clima, un clima extraordinario, un clima agradable puede estar haciendo sol y ahorita mismo que estoy haciendo este reportaje, el aire que sople es un aire rico, agradable entonces por la tarde a partir de las 4 en adelante se pone más fresco y más intenso a mis espaldas allá la gruta, uno de los lugares visitados por todos los turistas que vienen a este departamento de la esperanza e Tibuca en este recorrido de la cámara viajera, en el programa Carigma Music